Fijaros que tenemos para hoy. Hoy vamos a preparar una ensalada de huevos rellenos de aguacate. Ponemos a hervir dos huevos, 11 minutos. Rallamos dos zanahorias. Cortamos un aguacate y picamos cilantro. Lo echamos, un poquito de la zanahoria rallada, una pizca de sal y el zumito de media naranja. Mezclamos todo bien. Machacamos. Pelamos los huevos, lo cortamos por la mitad y apartamos la yema. Echamos la yema a la mezcla. Echamos una bandecita, un poquito de mezcla de lechuga, nuestras zanahorias ralladas, un chorrito de vinagre, un poquito de tomate que habíamos rallado y pasamos a rellenar nuestros huevos. Aquí tendríamos nuestros huevos, los rematamos con un poquito de perejil, su toquecito de semillitas. Y a probarlo. El relleno, súper bueno. Se nota lo que es el cilantro, el relleno muy bueno. Así que hazlo que es muy fácil de hacer.